Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina se han consolidado como una de las parejas más lindas que existen en el entretenimiento mexicano. Pese a que el inicio de su relación dio muchísimo de qué hablar por las circunstancias que había y lo que Eduardo venía arrastrando con Itatí Cantoral, pues también sabemos que con el paso de los años, el gran matrimonio que tienen Eduardo y Mayrin es gracias al trabajo de todos los días e incluso la terapia de pareja que ellos en varios momentos han externado, la utilizan como una herramienta para mejorar su matrimonio. Aunque todo esto pues no solamente es de carácter monetario, lo que también han sabido hacer juntos es tener un gran patrimonio, pues solamente por parte de Mayrin Villanueva ella cuenta con un patrimonio superior a los 3 millones de dólares y qué decir de Eduardo Santamarina que aproximadamente tiene el mismo patrimonio o un poco más, ya que aseguran algunos portales cuenta con un patrimonio superior a los 5 millones de dólares. Esto les ha dado la oportunidad de tener una gran mansión en la Ciudad de México, que aunque se desconoce específicamente el lugar donde se encuentra la propiedad que habitan junto a su hija, pues mucho se habla de que se encuentra en uno de los sitios más exclusivos de la capital del país mexicano. Y no solamente eso, sino que además cuenta con un estilo minimalista que predomina los colores neutros, así como los muebles en estos mismos tonos, blancos y cafés, para darle un estilo bastante lujoso a este sitio. También gracias a las publicaciones que ha hecho Mayrin Villanueva a través de sus redes sociales, nos podemos dar cuenta que son fanáticos del diseño de interiores, por lo que pareciera que cada una de las piezas que tiene este hogar, el rinconcito de amor de estos dos actores, pues está prácticamente hecho a la medida. Además de que sabemos, cuenta con un gran closet o como les llaman un walking closet, para que Mayrin pueda tener toda su ropa bastante exclusiva en este armario, así como Eduardo o Santamarina, y que no haya problemas de espacio o de quién tiene qué en cada lugar de su closet. También se sabe que cuenta con una gran terraza, por supuesto una gran área verde, en la que también tienen una alberca y una sala exterior. Y qué decir del rinconcito que decidieron acomodar, para poder tener ahí todos los reconocimientos que ambos han recibido en su carrera, así como tener prácticamente una galería de fotografías de los momentos más importantes que ha tenido la familia de Eduardo Santamarina y de Mayrin Villanueva. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tendrías una casa como esta? Si te gustó este video, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos a través de todas las redes sociales, para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento, que solamente encuentras aquí, en ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!